Compañeras y compañeros, a todos, este 24 de marzo, como otros tantos, no vamos a poder estar juntos, pero sí sabemos que vamos a estar, porque tenemos que cuidarnos, pero desde este lugar, a todos los compañeros, a las madres, a las abuelas, les quiero mandar mi saludo fraternal y decirles a los compañeros que pongamos en nuestras puertas de la casa todo un pañuelo blanco en símbolo de las madres, otro 24 de marzo, pero ya va a haber otro más, porque tenemos que cuidar para que haya muchos más, y decirles, como siempre digo, a todos, y el canto que siempre hacemos, a todos esos genocidas, que a donde vaya, los iremos a buscar. Compañeras, compañeros, hagamos esto desde nuestras casas para mandar el saludo a toda la República Argentina, de todos nuestros queridos compañeros. Compañeros, hasta la victoria siempre.